Es bonito. ¿Cuántas veces decimos que si no me llamas, no te llamo? Que si él o ella no me escribe, yo menos. Decimos y nos repetimos que no nos importa cuando por dentro estamos destrozados y muriendo por buscarla o buscarlo. Recuerda que en la vida se vive de momentos, y de momento en momento se nos va la vida. Por eso, llámalo o llámalo, búscalo o búscala. Que el tiempo pasa. Tres, dos, uno. Y se nos agotan los verdaderos amores y amigos, porque recuerda que es preferible perder el orgullo con la persona que quieres que perder a esa persona por orgullo. Hoy te lo dice un amigo, mañana te lo dirá la vida. ¿Qué haría si tu mejor amigo o amiga muere mañana y nunca le pudiste llegar a decir lo que significó para ti? Mándale esto a todos tus amigos. No importa lo poquito que hables con ellos o los cercanos que sean a ti. Envíaselo a quien te lo envió. Y déjale saber a los viejos amigos que no los has olvidado y a los nuevos que jamás los olvidarás. Por eso te lo mando, porque a veces no tenemos tiempo. Pero recuerda que siempre estás en mi corazón. Todo el mundo merece tener un amigo como tú. Pero yo te encontré primero.